Uy, esa me río, eh. Acercala más a mí. Dale, boludo. Y ahí lo conocí. Dale, ahí está. ¡Va, va! ¡Potirá para acá! ¡Potirá para acá! ¡Poné acá! ¡Potirá para acá! ¡Potirá para acá! ¡Potirá para acá! ¡Vale, acercala! ¡Sumirá, acercala! ¡Acercala más, boludo! ¡Acercala la concha de sus manos! ¡Y ahora acá, acá, acá! ¡Ponéla acá! ¡De mi lado! ¡De mi lado! ¡No, no, chicos! ¡Esto no se hace! ¡Ya! Dale, dale, vamos para acá ahora. ¡Va, para acá, traelo! ¡Traelo, para acá! Dale, dale, me imagino que está filmando, eh. ¡Ay, la concha, la lora, mi mano, hijo de... ¡No, boludo, dale! ¡Para, boludo, me salpicó una madera! Dale, dale, para acá, dale. ¡Ay, joder! ¡No, no, no! ¡No, boludo! ¡No, mira esto! ¡Pero me haces tanto una madera! ¡Pero, pudo, 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 pudo! ¡Pero, pudo, pudo!